Hoy me convierto en un duende más de Liniers en su muestra interactiva Todo es Macanudo, aquí en el Centro Cultural Borges. Estamos con Laura Mendoza, la coordinadora del Centro Cultural Borges. Vamos a disfrutar de la muestra de Liniers. Todo es Macanudo, una muestra interactiva. ¿Qué significa eso? Una muestra interactiva es como una mezcla de dos universos. Una muestra de arte, pero en la que a la vez podés participar y dibujar y crear y jugar y pasar el rato también. Entonces la podés venir a ver, a tocar y a divertirte. Bueno, es la segunda vez que traen a Liniers aquí al Centro Cultural Borges y tiene un despliegue tremendo. ¿Cómo fue el proceso y aparte por qué lo eligieron a él? Bueno, primero porque consideramos que Liniers es un artista genial. En esta muestra en particular quisimos revalorizar su trabajo como ilustrador. Esta primera parte hace hincapié fuertemente en esa faceta del artista. Y luego tenemos estos espacios que permiten disfrutar y como meterse dentro del universo y la cabeza de lo que es Liniers. Aparte es un hito nacional, digo, muchos de los grandes artistas de la música argentina, me refiero a Kevin Johansson, a Andrés Calamaro, a Isandro Cristi Muñoz, lo han elegido. De hecho acá atrás nuestro tenemos algo exactamente que ha hecho durante un show. Estás en lo cierto, este es un fragmento de una de esas pinturas en vivo que hacen colaboración con Kevin Johansson. Al principio de la sala tenés los bocetos originales para las tapas de los discos de Kevin, de Andrés Calamaro. Bonne Good, él le hizo las ilustraciones y así sucesivamente. Es como que hicimos un raconto bastante. De todo. De todo. Estábamos viendo que hay algunos ejemplares de la revista New Yorker, ¿cierto? Sí, yo creo que eso es como el Oscar de los ilustradores, ¿no? Estar en la tapa de la revista New Yorker, como vos dijiste, están los cuatro originales que salieron desde el 2014 ahora hasta el 2016. Ahí está, el boceto y el original de la revista, ¿no? Escuchame Olga, le recomendamos a la gente que venga al Centro Cultural Borges a ver Todos Macanudo. ¿Sí? Sí, hay que venir. Gracias.